si tiene que haber pero lulo quizás sabe para aprovecharlo no hay buen cuero hay que aprovecharlo dice que él no sabe nada de los nombres pero el papá de él ahí en la noche pasamos con un minuto de silencio un buen puyazo de aguja y acuerdan que si eso doble pero no no más mencionaron el new york uy uy qué rico y ahí que estaba diciendo dígale a ellos que saquen el cuero así completo y hace una alfombra para la oficina eso le estaba diciendo yo pero no me prestaba atención hombre con esto no me va a servir de nada camas pero ustedes tienen camas ustedes tienen a las 11.45 no hombre no 8.52 todavía no ve pues vale bájate tú ah si me sirve bastante y ponérselo otra vez uno dice que bruto va lo de allá viejo mira y él sale peor que uno y le dice a chugar cual le pusiste chugar y chugar un volado le puso nada más ay no es que ahí le bajó algo chugar espérame lo chugar por favor que mira bien a la de mía pues que egoísta son no mira mero una lunita espérame lo chugar no sean así espérame por ahí tiene que ser por ahí que egoísta pero está muy sucio hay que lavarlo lo lavas lo limpiado pero mejor con agüita que salió así andaba agua porque no dijo antes es la tuya 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 con que se limpia diablo los lentes y todo eso cuando andas careteando yo tengo mi volado de 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 para los para los lentes ajá pero está en el otro caso pero es que está dañado pero quizás de de mucho cemento y todo lo que le echa a esta gente quiero ver está quemado no pero ahorita todavía no va ni una chicha mira bien mira bien no me ve que puede quitate no me ve que puede quitate quiere que le ponga ahí ponelo se ve pro es ya ya se ve ya se ve ya se ve es ya se ve mirenlo ahí con el volado mirenlo ahí con el volado mirenlo ahí con el volado ahí se puede no dale 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 pues espérate que ve que ve ahí espérate yo no pero tienes que apuntarte agarrarlo tienes que apuntar tocarle así ve espérate pues Maba hacerlo más para arriba espérate no se ve jolo verte vas a ver no se ve no se ve no se ve nada lo disculpamos no disculpamos pero es que no podemos toda la saliva no estaba cayendo encima toda la saliva de Johnny ni y que si son yo no no hombre ni se vio nada lo limpiamos pero ni se veía nada y no vieron ustedes pues no pero con el teléfono pero ustedes si vieron si nosotros si pero con el teléfono no nos tocamos mira pero eso es la bolita verde como ves para soltar y solo eso si no puede ver más no va a ver más porque si quieres protegerte los ojos no puede ver Lale le estaba poniendo y estaba así va a oscuro no se ve nada me dice y se lo quería poner preguntarle a la mexicana si ya le dio si ya le dio todavía no le toca más leche gracias bien ah bien bien ahí lo hubiera echado ahí lo puede tener también el que shhh es que a mi no me ponen atención es la cosa es raro ves cuando no tiene usted la cámara nadie habla aquí ya lo arruinaron ahí ya lo arruinaron ahí no hombre bien muévale aquí ahí muévale ajá ahora no ya lo arruinaron ya lo arruinaron ahorita si vaya bien estos son automáticos pues ahí me voy a traer una lima nueva porque pero lima de hierro que cuando mira el volado eh saco que yo eh son de batería jajaja jajaja ¿quieres ver? vamos a buscar un panito para mi me lo pongo y le digo no ahí se le mira a ver más que le echaron agua por dentro yo les dije es por dentro pamado ah pero esto es el salmo aquí ve para ahí hay que limpiarlo una gabacha bicha se activa automáticamente o que es esta para que sirvió es para esos labios es como para el calor que le llega la recarga es automática cama y cuánto cuesta este volado este volado es para meter el lente que no sabe no es que cama no sabe el volado aquel que anda ahí el volado aquel que anda ahí aquí se pone ¿cuál que no? que lo hiciste que? ah es que lo anda para el excelente traerlo con más con razón así igual no es que este es automático sáquelo 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 cama y sabe y sabe que mire ve cama Sugar se lo ponía siempre y por eso usted decía y es automático pues ¿cuál le pusiste? pues le decía este es el soldador chiquito este este protege menos y es que va encima de ese ya con ese este es de otro si este otro este es el soldador chiquito hijo del chiquitín y Chuy como sabe eso ah o sea que son ah se desarma todo y este cable para donde va no es cable solo es este este es este este ve donde le cambia ve y entonces que función tiene pues si lleva una batería la que tiene acá porque pesa es que cama es paneles solares cambia cambia de si tiene pero para recargarse quizás con la claridad de cuando estás soldando se carga y le ayuda más a su vista que chivo esto es manchado lástima de lo mismo que está ahí y yo quería limpiarlo con los volados de los lentes ajá pintura tiene que ser quemado de los lentes no es pintura va por dentro es pintura es que es mala cara ah pero también como ya ves que no los cuidan que lo ponen porque el niño lo usa si sale si ve si sale de aquí es de sacarlo pero es que ahí se va a rayar el lente de aquí tiene que salir pero no sale se llevaron baterías se llevaron baterías ajá se llevaron baterías si sale ve anda ahí pues si es el electrónico no es mía este cambio creo que como 60 o 70 dólares algo así 70 esta es la suya esta es la mía va a ver como lo tienen los trabajadores no está ahí está chivo yo no sabía que yo no sabía que prefiera soldar así quemarse los ojos nada a veces nada no si nada ponen el otro día que estábamos arreglando los instrumentos así solo solo así estaba soldando no dice ya me acostumbre después hay otra hay otra más pero aquella no tenía lo que tiene así encima no hay dos otra vez con esta ya tengo permiso no si yo este lo voy a quitar para verlo vaya con este no con este no este va a cubrir nada el arito es que tienes que activar con esto ay usted me dijo que la hubiera mire si pierdo la vista es tu culpa es yo no te he dicho mirarlo en que momento te dije el arito del toro ahí están y para qué es que este es marca de ella aquí lo voy a andar yo porque si no hay que guardar los recuerdos a la cabeza como vamos a guardar la cabeza con todo lo vamos a secar y le ponemos en la oreja a la cabeza si esta panza era lo mismo que la vaca me dijo que si esta panza no es que la de vaca era diferente que la ventura es que cuando no sabe bajar lo que uno es pasmado de ignorancia si sabe que echemos la palabra la panza leche magnesia porque como con eso limpia uno la panza le va a matar le va a matar este es cama y después dicen que uno es activado y eso le hubiera botado mire eso le hubiera botado antes cama y después dicen que uno es activa pero tienes razón es que como la gente ignora yo digo que cama hicieron suéter de este desabolado del pellejo un sofá ajá un sofá ajá un sofá un sofá y que se acueste ahí o una alfombra ajá una alfombra también te llevo ven para adelante háganle el chiquito ya por chiquito vaya ahorita vamos espérate que mañana está viendo aquí el eclipse el chele el chele es que no tiene carga jamás mejor enciendo un encendidor a la pal porque cuando el vapor se va a activar o que lo deje un rato en el sol y se va a recargar ah ya lo voy a poner en la cuadra y ve en el sol cama un rato total eclipse a las 11.40 que horas son Bessy? son 9 y 1 se comen el volado hay que a ver a que hora? no se ah 11.40 con un ratito ya que el choco ve hay que tenerlo recargado para cuando se ocurre en el sol en el sol pon no ha comido no ha comido cama ay dios si sin activarlo viejo quiere que ella ponga dos palitos así pero si se ve bien oscuro y se ve el voladito así pero estoy esperando el monstruo vamos a comer carne gente voy a dar la misión de poner pa aquí dicen el que el volado que uno se come se puede secar y se puede ocupar ahí me lo da me lo voy a llevar la vale y el papá de aliñadores el papá de quien? tuyo tus tíos tus tíos pues si dice que lo va a poner a disecar y lo va a ocupar la ale la ale mira los hijos de aliñadores salen vías así débiles que en medio miran que tal vez muere un pollito o algo y empiezan a llorar y los que no son hijos de aliñadores son fuertes por lo menos yo mi papá no es aliñador yo soy fuerte oye pues por la salga lo está diseando por